Marketing Hack Show, desde IAB Conecta 2019. Escuchen exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y estamos en IAB Conecta, entonces este episodio es parte de lo que está pasando en las conferencias. Tenemos a Noé Baruch, ¿lo pronuncié bien? Así es. Estamos con Noé de Don Comfy y vamos a hablar de Retail Media. Entonces, bueno, primero bienvenido, Noé. Gracias, Gabi. Bienvenido al podcast y gracias por dar del tiempo. Gracias a ti. Cuéntanos, ¿qué es Retail Media? Retail Media es un nuevo canal, pero en realidad es un ecosistema en donde utilizamos los canales existentes como Facebook, Instagram, Google, etc. y buscamos a los clientes que tienen un comportamiento de compra específico. Entonces, este ecosistema podemos segmentarlos y medir sus compras y utilizamos los canales de siempre, los que ya estamos utilizando en el libro. ¿Por qué es importante pensar en qué etapa del proceso de compra está una persona, un visitante, un lead? Pues es muy común pensar en que la marca quiere llegar a las mamás Millennial, por ejemplo, ¿no? Y la mamá Millennial, aunque tiene un perfil, realmente su comportamiento de compra siempre puede ser diferente. Entonces, tenemos mamás Millennial que son muy orgánicas, que tienen como, ya sabes, que compran todo de natural y con las nuevas marcas que tienen que ser orgánicas y demás. Y hay otras que de verdad, o sea, se fijan en el precio, necesitan eficientarlo para la familia y en realidad no tienen tiempo para estarse fijando en ese tipo de marcas, ¿no? Y si una marca que quiera hablar con las mamás Millennial le habla de la misma forma a ambas personas, no van a ser relevantes. Y aquí lo que queremos evitar es justamente el desperdicio publicitario, que hoy en día, como hemos visto en estas conferencias, hay muchísimo. Y la verdad es que quiero decir que va a seguir así. Ya sé. No hay cómo. Entonces, ¿usted es una herramienta de planeación de medios? Sí, tenemos una herramienta justamente que es lo que estamos presentando en el evento. Tuvimos un showcase del ShopOnLab. Justamente es una herramienta que le da al retail información sobre las ventas de sus productos, pero nosotros la utilizamos justamente en medios para segmentar el comportamiento de las personas. Entonces, con ello podemos tener insights. Primero, descubrir cómo asignarnos problemas de lo que está pasando con nuestra marca. Encontrar insights, encontrar nuestra audiencia, el perfil del comprador, la frecuencia de compra, la penetración de nuestros productos, etcétera, etcétera. Que es bastante relevante si quiero que me compre más cosas. Sí. O si quiero que me vuelva a comprar otra vez. Exacto. Ahora, algo interesante con el Customer Journey es que siempre hemos pensado que es solamente lineal, ¿no? Como fase 1, fase 2, fase 3, me compro. Pero la realidad es que ahora, a ver, desde, esto lo leí la semana pasada que decía, como ya no hay que pensar en funnels, ya no hay que pensar así porque de alguna manera tú pudiste haber pagado algo en Oxxo hoy, compraste un boleto de avión, le pagaste a una señora en efectivo. Entonces, no hay una manera de que el Customer Journey sea fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, si estamos pensando que hay otros planos y la gente se va online, offline y luego online otra vez y luego offline y terminaron en otro lado, ¿cómo puedo empezar a diseñar una estrategia? Justo. Y esa es la visión que tenemos con Retail Media. No es un canal porque justamente las marcas dicen, ah, voy a hacer mi estrategia de Instagram. Y son relevantes en Instagram con su marca y su producto. Pero al cliente no le importa. Entonces, aquí lo que queremos es justamente seguir al cliente en los diferentes puntos de contacto que tenemos. La visión de Retail Media es tener del sofá a la tienda. Desde que están en su casa investigando los precios en el e-commerce, por ejemplo, ahí impactarlos. Que les lleguen e-mails o SMS con conversación relevante acerca de las marcas que los quieren encontrar. Cuando están en movimiento, cuando están en redes sociales y demás, esa misma segmentación las podemos onboardear a Facebook, a Instagram, a Twitter, etc. Y les hacemos esa misma comunicación empujándolos poco a poco a la visita a la tienda. Y ya cuando van, que sabemos que van frecuentemente al autoservicio a comprar cualquier número de productos, ahí mismo también hacemos activaciones de la misma campaña con la misma línea de comunicación y medimos las ventas de los productos. Entonces, aquí realmente las tasas de conversión son muchísimo mayores. Y te digo, el desperdicio publicitario se reduce considerablemente. No hablemos de los errores más comunes que se cometen, que sabemos que son bastantes. Sí. Pues justamente, yo creo que la visión de tener un enfoque en los canales y en los productos y no en el usuario es lo que realmente está haciendo un fracaso a muchas de las marcas allá afuera. Muchas veces, lo que te digo, vamos a enfocarnos en display. Vamos a hacer una estrategia de display. Y no, hagamos una estrategia para la gente que podemos encontrar en display, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser relevantes para ellos? Pues tenemos que segmentar a manera de que entendamos qué están consumiendo hoy en día. Entonces, el mayor error que he encontrado es justamente cerrarse a enfocarse únicamente a los canales digital, llamémosle. Hoy vamos a trabajar en solamente digital. Cuando en realidad es un ecosistema de, te digo, desde la casa hasta la tienda. Es un proceso, ¿no? Poco a poco. Noe, cuéntanos ahora, imagínate que tienes 500 dólares nada más de presupuesto, como muchas pymes, startups, diferentes empresas tienen mes a mes. Sí. ¿En qué los invertirías? Inteligencia. Data. Nosotros también, te digo, a través de esta herramienta de ShopOnLab, podemos ver el desempeño de las ventas. Hoy en día, las campañas de comunicación de las marcas y sus ventas, el perfil del comprador, no están haciendo match. Entonces, lo primero va a ser entender a través de data, inteligencia y, pues, resultados del negocio para que nosotros podamos entender cómo mejorar la comunicación. Muy bien. Pues muchísimas gracias por darnos el tiempo. Creo que nos explicaste bastante lo que es el virtual media y un poco las áreas de oportunidad que tenemos y tenemos que aprender bastante todavía. lo que es estar en constante aprendizaje, por eso también se hacen estos eventos todos los años. Pero si quieren saber un poco más de Don Humby, ¿cómo pueden encontrarnos? Pues justo nos pueden buscar en redes sociales. Don Humby Media es arroba Don Humby Media, todo junto. Ahí lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Y a mí directamente en LinkedIn, si quieren tener una conversación más a fondo de este tema. Noé Baruch, es B-A-R-U-C-H, y ahí estoy disponible para darnos. Muchísimas gracias, Noé, otra vez. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Hatch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!